¡Uff! ¡Qué gole a la que traigo! Por culpa de este inútil de Carmelo me han pegado mi gran huevón ahora ¡Ay! Pero no, llegame a la paz Estaba quedé matiado, me la pago ¡Vamos a volver a poner! ¡No tengo nada! ¡Toma sea una loción! ¡Pero viste! Ya está el mes, güey Tienes cara de preguntarme, ¿acaso me ve que traigo algo? No, yo le comento si ya había negociado ¡Ay! ¿Y qué cree que contenta voy a venir? ¿Y qué ve que me quisieron hacer las cosas? ¡Pero no es por qué no! ¡Ay no! Y como no, usted recibió la humillación que le hizo Darwin allí y otro diciéndome qué desgracia de hombre que tengo que ni queda para comprar las cosas de la cocina tiene ¡Ay no! Siempre yo recibo los huevones por culpa suya, usted no trabaja Pero apuérdese que yo le dije, vaya, no sé si no le va a pagar Pues sí, sí, así le dije que le iba a pagar ¿Y yo qué culpa fue esto? ¡Ay, pero yo lo que le dije porque sabía que íbamos a pagar! Sabía que íbamos a pagar No era que un otro de nosotros le iba a pagar Hay acá los que están seguros también de que le iba a pagar por eso que cree que aún... ¿Dónde se quisieron dar la gran desconfianza que tenía? Pero mucha desconfianza entonces Mucha desconfianza ¿Para que ya se quedara allí toda huevada por culo y pulpa? Sí, porque yo le dije a mi niña Mola ¿Y qué le dije? Dije, pues sí Otra vez va usted a otra tienda, vamos a ver qué le dicen La gente ya está dando cuenta que no tiene trabajo Pero vaya, yo no tengo hoy pero mañana puedo tener Vamos a comprar alguna cosa Pues sí, pero ya ves la gente, la gente discotilla ¿Quieres que le damos desconfianza? Dije, estamos cerca Tiene que ver que estemos cerca Sabemos que... Estamos viendo a la gente Porque recuerda que yo le dije que... ¿Cuál sábado? Ajá ¿Cuál sábado? Sí, pues ya les dije también Pero además que la Olga me humilló todo allí Me trató Cuidarme también Y aparte que no hay razón Que es vergonzoso que ella recién acompañada con usted Y que ande pidiendo cuidadas No, pero mi amor no es lo que te amaba No, contenta, voy a estar contenta Porque me llevaron ahí Pero no es por eso, sí Si no le dieron de todas maneras No quisiera dar, le pongo un talento Pues sí, tío, sé Es que no me dieron, no me dieron Porque obvio que no traigo nada Entonces... Porque ahí, bueno Ya está de golpe, va a hacer un tío Otra gracia La gracia mía, mamá Quieres nada, venga, lléveselo Sí, pero no Tal vez antes Antes que no lo vamos a pagar Como es cierto Que si no consigue Tal vez consigue trabajo No estamos seguros Se va a conseguir Pero si a un día tengo que Ya lo vamos a pagar a las cosas No, demasiado Yo estoy humillando Me escaparía falleciada Pero como recuerda que Es una tienda tan fiada No todas, ¿no? Porque... A ver, y no por eso Las tiendas se van en quiebra Cuando están tan fiados Porque dicen que no Y más que ahí empiezan El niño empieza a hacer eso Imagínense ¿Cómo lo va a estar viendo A todos los fiados Que empiezan en la tienda? Pues recuerda que voy a fiados Y en un futuro Le podemos ir a la moto Que hace cualquier año Y como ahorita Vamos a trabajar Pues entre cero vamos No, pues si de cero vamos Y entre matillas De cero vamos Y nunca llegamos a la luna Y quiera Si no tienes ni siquiera No tienes ni siquiera Si no tienes ni siquiera No tienes ni siquiera Como tengas estas cosas Porque ya no es de tiempo No te lo compramos Y ese Ya poco Ya es de cero Porque la verdad Ya no vamos a andar humillando Allá en la tienda Esa es la primera y última Una otra vez Vamos a ver Que vamos a ir a comprarle Que a poquita Yo lo di bastante Porque los antes Nunca va a comprar uno De diez para arriba No, pues si Imagínense Ya los cinco dólares Te pedieron Ya una libre de tibole Una libre de tibole Es de cero la verdad que si Eugenia es Bueno, hasta adelante Bueno, con permiso Bueno, con permiso Tío Este No 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 Este Si Viendo Cómo se iban Viendo Cómo se iban ¿Qué tal? Yo veo que viendo Para aquí Vamos a enseñar Para la vista Porque está ahí Ah, de verdad No, pues yo venía Nomás a ver Este Cómo es que vivía Y Quería venir A verlo ¿Verdad? A visitarlo Todavía no me quedo convencido A tu sobrina Cómo me tenías Entonces Aquí en la mala Pobremente En general Son ellas Si Eso venía A ver Y Qué tan cierto Era De lo que usted me decía Si Ajá Entonces Y Quería saber Cómo estaban Todas las cosas Y qué es lo que había No sé Bueno De engañarme Por cuenta propia Ajá Para ver si era Todo cierto Ajá Estamos viviendo Todavía Como empezamos De cero Ya Vamos Sí tío Pero eso no significa Que vaya andando Y que ya está De cero No, sí, así es Pues sí Ya le sacó La otra mudada Y ya se la puso Sí No 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 Usted pues que anda haciendo por aquí, pues, cuéntenme, mira, hacer un mandadito, hacer un mandadito, oh, pero qué guapa está usted, cómo, cómo usted se cree de andar aquí tan feliz y tan hermosa, pues, cuéntenme, mire, así que yo, pues, bueno, venía, pues, me debido a hacer crece, pues, porque me encontré con alguien muy, muy hermosa, pues, pues, cuéntenme con usted, pues, yo ni lo conozco, usted con lo que me sale, no, pues, no me conoce, pero, bueno, yo, ahorita lo que quiero es decir usted, bueno, que nos vayamos conociendo, pues, mire, qué tal, qué le parece, pues, y, bueno, nos dejamos una amistad y nos vamos conociendo mejor, qué le parece. Pues, quiere decir que yo no puedo, yo soy casada usted. Soy casada usted, pero, mire, y, 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 como de galito, y, 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 lo que quiero es que usted sea feliz, porque usted es una mujer, pues, que yo sé de muchas cosas, mire, yo, conmigo, pues, encontrar la felicidad, que tal vez él no se la da. ¿Cómo va a creer que con usted, si ni siquiera lo conozco, ni sé cómo se llama, de dónde viene, de dónde es? No, pues, yo soy mexicano, pues, vengo aquí en busca de, bueno, de, de 50, pues, un anciano muchacho, pues, que me sepa, por ejemplo, que yo me valore, yo, 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 yo tengo mi pareja, y, ahorita, pues, yo, visitar a una amiga, voy, y no me buscando, ni un mexicano. No, pero, esa es la, la, la vocación, porque nos hemos visto, pues, creo yo en el que usted podría apuntar aquí, como, pues, bueno, diferente, yo creo que, es que yo, pues, no la puedo hacer feliz, también. No, ya soy feliz, como le digo, ya soy feliz, pues, creo que conmigo ha sido equivocado usted. Pero, no, 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 pues, no, pues, no, pues, no. Soy un poco, así, bueno, intenso, tranquilo, verdad. ¡Mujerero usted no está tranquilo, contento! Bueno, cuando veo una muchacha hermosa así como usted, pues, yo siempre, bueno, digo yo, trato la manera, pues, de él, pues, de él, pues, de la célula, mejor, pues, y a mí me gusta siempre ser esa hija, las mujeres, a mí me gusta, pues, que vivan así, pues, sobremente. Yo, pues, me pregunto todo, mis muertos, también todo el dinero que tiene, que distribuye el mercado compasivo. No, no, fíjense, no, gracias, estoy bien, así como no, el camino, el dinero, pues, se lo puede quedar usted solito, puede buscar otra que, algún ambicioso que le guste, que no pueda hacer caso. No puedo decir cuánto o cuánto es que vale ese compasivo que hubiera comprado aquí, no le podía decir. Porque sí, Mariela, es que a mí me decía que el día de no verla, ay, ella detenía las cosas con cualquier otra, cualquiera de las cifras, yo no sé que ellos podían creer, no se respetaban sus cosas, yo era la que era hija de mi chico. Ah, pues sí, porque yo no estoy haciendo ahí, me va a disculpar, pero yo no estoy haciendo nada malo aquí, o me voy a estar haciendo la mano con él, o me voy a abrazar o algo, porque me está diciendo. Sí, fíjense, porque usted puede decir otra cosa, y como yo ahorita la acababa de ver, no puedo decir, como usted me dice. Bueno, señorita, va a disculpar, pero yo tengo que irme, tiene que ser que, bueno. Sí, como ya sí, yo que es verdad lo que estoy diciendo, ¿verdad? La verdad, mi intención era nada más tener una pequeña amistad, pero bueno, creo que la cosa es muy muy difícil. Ay, yo no lo he engrado, porque si no, acá tiene un marido de ella y después... ¿Y cómo me va a ser si a mí no me va a ser nada, mamita? Pues sí, porque usted ya lo tiene bien, ay, palomita usted con lo que me viene a salir, como no anda su galanazo, va a andar un poquito margarita. Sí, porque formar la lengua, bueno, creo que la suya, más que todos ustedes, agradezca a mí, agradezca a mí que yo le alumbré y le abrí los ojos. No, porque sabe, él estaba cambiando y usted era la que se metió en mi vida y no tenía nada que hacer. Ay, yo así, es el que está equivocada. Él solito metió hasta las narices, que era lo que iba allá a salir a traer a Rene, y ahora hasta a mí me están metiendo. Pues yo lo que vi fue otra cosa, porque Rene era el que iba a sacar a Juan. Por eso, pero... Él, cuando yo estaba platicando con él, y llegaba, vámonos, Juan, vámonos, que tenemos que ir allá a sacar un piscillo, que no sé qué. Por eso, si agradecida estuviera conmigo, él la estuviera engañando todavía. Pues después de que estaba cambiando, usted no tiene nada, nada que... Pero con usted, con usted estaba cambiando, y ahí es lo mismo, andaba en las mismas movidas. Y usted también, imagínese, gran sinvergüenza, lo que está haciendo ahí, para pararse ahí, estar hablando, y que Dios sabe qué cosas más estaba haciendo ahí. No estaba haciendo nada malo, o sea, yo seré un mandado, ¿vos? Ay, sí, se ve que sí, un mandadito. Pues ni sabe a quién voy a ir a visitar, a Fusquillo Menchito, ya que no tiene nada el pobre. De eso, mejor encárguese, tiene algo cómplice, cómplice. Que bueno, cómplice, pues, hagan algo bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.